de San Felipe del Progreso? Todo bien, cita Mariano. Gracias. Ya abordó una chef-je para usted. Mire, por recibirnos en su vecindad, la tiene usted muy bonita con sus plantitas y sus flores. Sí, sí está muy bonita, pero no es mía la vecindad, es de doña Lucía. Qué bonita. A propósito, doña Lucía tiene varias tiendas de regalo. Oiga, ¿y usted cree que podamos vender ahí nuestros bordados? ¡Tata! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? Es que le están pegando muy feo a una señora allá abajo. Ay, ¿pero a quién? No sé. A ver, vamos, vamos. Es la cuca. Le mucharon un dedo. No, avísenle a su hijo, que la ayude y se la lleve a su cuarto. ¡Hay que llamar a la policía! ¡No! ¡De menos hay que llevarle a una clínica! ¡Dije que no! Ustedes acaban de llegar, no saben cómo se manejan las cosas aquí. ¿Y a ti no te hicieron nada, mija? No. Nos apuntaron con una navaja, pero pues nos fuimos corriendo. Pues más vale que no digas nada, si no quieres que te pase lo que a la cuca. Ya soy Juan. Pónganse a desempaquetar las cajas, por favor. ¿No vamos a hacer nada por esa señora? ¡Obedezcan, por favor! Pedro, de eso venimos huyendo. Ya sé, mujer. Espérame. Usted es el líder, ¿no? El que nos protege. Pues sí, pero gente mala hay en todas partes. Y aquí nos deja vivir en paz casi siempre. Claro, hay que pagar un precio. ¿A quién? A doña Lucía. Nos cobra una lana a todos. Híjole. No tenemos casi casi ni para comer. Aquí les ven mejor. Y lo que cobra es poco. Pero hay que pagarlo, si no, pues ya vieron lo que pasa, ¿no? Lorenzo, apunta que don Mario ya pagó su cuota. Sí, jefa. Si te vienen a contar lo que le pasó a doña Cuca, diles que ya me debía dos meses. Está bien, señora. Y que si a alguien se le ocurre pasarse al bando de fierro, le va a ir peor. Entendido. Con permiso. Yo sé que fierro ha estado hablando con algunos de mis locatarios y se quieren meter en mi territorio. Que nadie se atreva a ayudarlo. Chiquito. Como que andas muy ganoso, ¿no? ¿Qué? ¿Tengo que pedir permiso para sabrosearme a mi vieja, o qué, eh? No, pues, ¿entonces no me interrumpas cuando estoy chambeando? Órale. ¿Qué quieres? El tipo es hermano de doña Cuca. Ajá. La gente de doña Lucía le mochó un dedo a la ñora. ¿Y a mí qué fregados me importa? Que el señor ya te estaba pagando a ti. ¿Y qué quieres? ¿Que le devuelva su lana o qué? Ni que estuviera loco. A ver, escúchame bien. Así la gente nunca va a terminar de confiar en ti y se van a quedar con doña Lucía. Calladita, te ves más bonita. Ya te dije que no me gusta que te metas en mis negocios. Órale, lárgate. Como quieras. Pero no digas que no te lo advertí. A ver, tú. Yo hablo con doña Lucía. Pero lo que tienes que hacer es sacar a tu hermana de la vecindad de esa maldita perra. Si no, ¿cómo quieren que los defienda de ella? Llegale, pues, órale. Yo hablo con ella. Fui a ver unos locales. Podemos vender nuestros bordados, pero apenas nos va a alcanzar para comer. ¿Y la cuota de doña Lucía? Ahorita no, mujer. ¿Y Shazú? Se fue a ver cómo seguía doña Cuca. Hay que meternos en ese desmoche. Pero si ya estamos metidos hasta el cogote. ¿Qué pasó, hija? Doña Cuca va a estar bien, pero le dejaron muy feo la mano. Tata, a ti nunca te van a hacer eso, ¿verdad? A ninguno de nosotros, Shazú. No se me espanten. Nos tienen que ir bien. Entonces, ¿qué pasó con esos michotes? A ver, mija, órale. Órale. A los michotes. Ahorita que tu hermano termine de hacer cuentas, nos vamos todos a comer, hijo. Pues, si Pablo me ayudara, acabaría más rápido. No lo metas en las cosas de trabajo. Pablo se tiene que concentrar en su escuela. De todos modos, no puedo, ma. Quedé de llevarle un café a mi abuelo. Se lo prometí. Ay, hijo. ¿Necesitas dinero? Pues, claro. ¿Por qué otra razón vendría a verte mi hermano? No, de hecho, no. Todavía tenemos de lo que nos diste, ma. Solamente quería, pues, pasar a saludarte. Ay, no sé, mi tesoro. Ven, dame un beso, cariño. Ay, qué bonito. Oye, Lorenzo, no sé, ¿por qué un día no te das una vuelta y pasas a saludar al abuelo, me pasas a ver a mí? Porque yo sí tengo cosas que hacer. ¿No estás viendo? Bueno, nos vemos, ma. Que te vaya bien, hijito. No me gusta que le hables de golpeado a tu hermanito. Pablo, debería de empezar a involucrarse en nuestro negocio. Ayudaría muy cañón, ma. Tu hermano es débil. Él no está hecho para esto. Fierro se lo tragaría vivo. Que se quede a cuidar a tu abuelo donde ninguno de los dos me estorbe. Y no le vuelvas a hablar así. ¿Entendido? Sí, sí, sí. Eje, jeje. Oye, abuelo, ¿y no te gustaría que nos regresáramos a vivir con mi mamá? Más adelante, cuando vayas a la universidad fuera del país, me voy con ella. Ay, pero yo me quiero quedar contigo a cuidarte. No, tú tienes que pensar en tu futuro. Es el único que estamos de acuerdo tu mamá y yo. Tienes que ir a una buena universidad. Abuelo, una pregunta. ¿Sí? No sé por qué siempre me quieren alejar. Ah, no digas eso. Lo que pasa es que la casa de tu mamá queda muy lejos de mi centro de rehabilitación. No, abuelo. ¿Crees que no me doy cuenta que mi mamá anda ahí metida en sus negocios chuecos? Pablo, no hables de lo que no sabes. Listo. Aquí está el pastelito que mandó don Tomás. Y... Ajá, aquí está. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Para qué la molestia? Ninguna molestia, Mauricio. Aunque sea desde mi casa, para mí es un gusto. ¿Y tú, Pablo, cómo vas en la escuela? Pues bien. Todavía no sé qué voy a estudiar. Mi mamá quiere que sea abogado, pero no sé, a mí me gusta algo más científico. Mira, a lo mejor, digo, ¿quién quita y que en unos años sacas una vacuna aquí en México o algo? Sí, o una medicina para mi abuelo que tiene diabetes y por eso perdió su pie. Ay, Pablo, ve con Marieta a pagar, a pagar todo esto, ¿sí, por favor? Sí, abuelo. Ah, ¿cómo crees? Yo pago. Bueno, con permiso. Sí. No, no me mires así, Tomás. Sé lo que estás pensando. Pero es que no sé cómo decirle a mi nieto la verdad de lo que me pasó. Necesito que me lleven a un hospital. No podemos, papá. ¿Tienes una herida de bala y habría una investigación? ¿Qué? ¿Un intento de asalto? No, 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 fue la gente de fierro. Hazme un torniquete, mira, te vamos a cuidar aquí, papá. Tú no tengas miedo. ¿Quién es ese fierro? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos atacaron? Sácale la bala. Pero yo... Aquí no, no, aquí no. Se me va a infectar el pie. Necesito un médico. Es que yo no sé cómo hacerlo. Pues como puedas, haz algo, ve por algo. ¡Órale! Tranquilo, papá, tranquilo. A ver, mira, ya, tranquilo, mira, papá, tú, tú, tú muerde, muerde, muerde esto, muerde esto para que se te quite el dolor. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.